La muchacha, muchas gracias, gracias por dar una oportunidad de conservar el tiempo ustedes, gracias Juan, por ver la atención, por ver la atención, por ver la atención, por ver la atención, se siguen cantando. Gracias Juan, por ver la atención, por ver la atención, por ver la atención que decimos al señor Fabián Gómez, por ver la atención que decimos con mucho cariño, de parte a toda esa gente que nos quiere mucho, gracias a Dios, aquí lo tenemos todos los días a cantar en todas las canciones. Vamos a ver, vamos a ver cómo sale el radio viejo, por ahí, es la primera que vamos a cantar por aquí, compadre. ¡Claro, compadre! ¡Claro! 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 Claro! ¡Beno, customer! ¡Claro! 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 Ele se ha ganado el gusto de la gente, en la final de cuentas, consigue la victoria. ¡Claro! Que me va a ser canciones de él, esta noche no quiero olvidar. O que le cante, le con su acta, todas sus canciones que me gustan. Dios del día, tu Padre querido, en tus actuaciones me regalé de hoyo. Canta el fuerte, tu cuerpo querido, todas sus canciones y un éxito todo. En el sonoreste, con mucho orgullo, en la más fuerte, con el corazón, Canta el fuerte, tu cuerpo querido, todas sus canciones, por todo el mundo toca la alegría, te lo juro yo. Y algo está en el estilo, que esa canción me sale de la aire sin carro, agua de amores, a los recodidos, que roban tu alma. Gracias. Gracias, gracias, papá. Gracias, gracias, papá. Un aplauso, por favor, muchas gracias. Venga acá para dar la pecadita, papá. Venga para dar la patada, papá. Venga para dar la patada, papá. Papá, soy yo. ¡Recio, recio! ¡Recio! ¡Acúate cuando tocamos la guitarra. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Está bien! ¡Gracias!